¿Qué es la salud pública de Buenos Aires? ¿Qué es la salud pública de Buenos Aires? ¿Qué es la salud pública de Buenos Aires? Así que por todo esto estamos reclamando que además que no sean desvilosos. El dinero que dicen poner para salud que lo pongan realmente, que no pongan plata para la deuda, que prioricen la salud pública, que es donde se hace falta, que nosotros necesitamos dar respuesta a la población que atendemos. ¿Cómo está la situación de los trabajadores en este contexto de ya 7 u 8 meses de pandemia? Los compañeros están muy agotados, están cansados porque no han salido de vacaciones. Algunos sectores hacen el tema de las rotaciones de tipos, las cohortes, otros no porque no hay gente para cubrir. Entonces, digamos, no damos más. Esto es un reclamo. Y el tema de la gente que no cobró, de los compañeros que no cobraron. No se puede sostener, es inadmisible esto que están haciendo.